Día número 57 de trabajo, día número 57 de trabajo. El biodigestor, ya ha sido colocada el tubo que lo va a alimentar, ya está el molde de la tapa en forma de semiesfera. Y en este momento se va a cortar lo que va a ser la entrada, la salida de gases. Gracias Ricardo, así es. Ricardo, ya está señalado ahí. Como es de fibro cemento, se va a cortar toda la protección posible. Una cierra caladora. Gracias. 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 Gracias.